¿Qué es el Testapack? El Testapack es una evaluación de aptitud y actitud aplicada a los alumnos de quinto grado de secundaria que han conseguido aprobar el examen PRE. Tiene como objetivo medir tus competencias en relación a la carrera profesional de tu preferencia. Indicaciones para realizar tu Testapack 1. Una vez aplicado tu examen PRE, debes ingresar a descubre.upao.edu.p.pre Para verificar tu calificación, selecciona tu campus e ingresa con tu usuario. Es tu número de celular o DNI y tu clave es el código de acceso y haz clic en Ver Resultados. 2. Te aparecerá un mensaje indicando si el puntaje obtenido en tu examen PRE te permite continuar o no con tu siguiente evaluación. Solo si tu calificación es aprobatoria, podrás continuar con tu Testapack. Para iniciar tu Testapack, desliza hacia abajo y haz clic en el botón Empecemos. 3. En esta sección, podrás observar el estado de tu postulación. Desliza hacia abajo y selecciona la carrera profesional que te interese estudiar. Luego, haz clic en Iniciar Test de aptitud y actitud. 4. Debes de desarrollar tu Test de aptitud en un plazo de 10 minutos. Luego, continuarás con tu Test de aptitud con 10 minutos para terminarlo. 5. Una vez concluido y validados los resultados de tu Testapack, se actualizará el estado de tu proceso de postulación, dando confirmación de tu admisión a la universidad. Como último paso, desliza hacia abajo y descarga tu carta de ingreso. Será importante para tu matrícula. La calidad y exigencia académica deben mantenerse. UPAO